Jorge Javier Vázquez, el afamado presentador de Telecinco, no ha podido quedarse callado ante la triste realidad por la que está pasando la familia Pantoja. Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera están enfrentados, y las palabras que se han dicho y no dicho, han hecho que prácticamente no se le vea reparo. Ante todo esto, Jorge Javier ha querido regalarle unas palabras a Isabel, con el fin de que se dé cuenta, hasta donde está de profundo el resentimiento de su hijo, y trate de hacer algo al respecto. Así inicia Jorge Javier Vázquez su carta a Isabel Pantoja. Aquí me tienes un sábado a las 7 y 20 de la mañana escribiéndote esta carta. Creo que en otra época te habría llamado, pero ahora no sabría muy bien qué decirte. Y, además, sería incapaz de animarte porque pienso que el problema entre tu hijo y tú no hay cristiano que lo enmiende. La descripción que tu hijo ha hecho de ti es tan demoledora que intuyo que os deben quedar pocas ganas de retomar cualquier tipo de relación. Estas palabras por parte del presentador, quizás se escuchen muy fuertes, pero la intención de Jorge Javier, es moverle el piso a la reina de la copla. Ya que parece, muy calmada ante la situación y segura de no dar su brazo torcer. Jorge Javier piensa que Kiko venía pensando esto desde hace años. No creo que Kiko haya hablado por un calentón. Se nota a la legua que su discurso lleva fraguándose en su cabeza desde hace años pero callaba para proteger a esa Isabel Pantoja artista que, según él, ha acabado devorando al ser humano. Al fin y al cabo, lo suyo ha sido un acto de generosidad. Mucha rabia acumulada debe tener para utilizar la expresión, viuda de España, con singular ironía. Fíjate que me parece que eso es de las cosas más terribles de la entrevista porque ataca al personaje desde sus inicios. Es como cargarse un libro de mil páginas en el prólogo. Luego de hablar de Kiko, Jorge le reclama su actuación a la Pantoja. Jorge Javier le ha dicho directamente a Isabel que está cometiendo errores impropios de ella. Como por ejemplo las llamadas telefónicas, donde busca aliados que escuchen su doliente discurso. Más sin embargo, el silencio de antaño ante este tipo de situaciones le favorecía mucho más de lo que ocurre ahora. Finalmente, el presentador, le recuerda a Isabel el cariño que le tiene, ya que ha sido parte de su carrera profesional desde sus inicios. Sin embargo, el presentador termina diciéndole que piensa que todo no va a terminar muy bien, y que lo siente enormemente por ella y su hijo. Si quieres leer la carta completa de Jorge Javier Vázquez la puedes encontrar aquí en la revista Lecturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!